hola amigos como esta nombre se me y hoy voy a explicar lo más esperado del canal pero ya me lo han pedido varias veces voy a explicar mi lore mis orígenes como un vampiro mitad demonio pasó de estar viviendo el infierno a vivir a paraguay y antes pasarse un rato por venezuela más que decir todo empezó hace cientos de años en el inframundo todo siendo un vestido tal demonio mitad vampiro tenía una posición más o menos de estable en el infierno y da dinero y poder pero me atraparon evadiendo impuestos y si me botaron del infierno por evadir impuestos porque ya sabes solo hay dos cosas seguras en la vida la muerte y los impuestos no me acuerdo lo dijo un tal benjamín frank pero bueno todo pasó después de eso simplemente me exiliaron y termine en un bello país muy épico muy acogedor pero que ahora la pasa más llamado venezuela ahí existen muchos años aprendí el idioma pero yo fui a la escuela ya que tuve que volver a nacer literalmente y bueno este él todo fue acogedor en un gran país bonita celebridades con un territorio una buena familia con sus problemas pero que familia no los tiene más bien si no los tiene es porque también tiene y bueno también ocurre el desastre otro demonio yagú salió del infierno pues había salido mucho antes que yo pero cada vez llegó al poder y jodió el país tan bonito que y que con pena en el corazón y sufrimiento en el cerebro estuve que una larga travesía por el continente americano llegué a un país llamado paraguay que por alguna razón confunde mucho con uruguay también por alguna razón tal meme de que no existe y bueno y estamos intentando comenzar una nueva vida demás solo espero poder vivir bien esta vida para poder regresar al infierno tranquilamente y espero que esta vez no me toque pagar los impuestos todos mis poderes cancelados pero un día volveré épicamente reclamar en mi castillo mis tierras mi poder una vez más y todo será feliz por siempre o bueno eso es lo que estoy esperando porque honestamente no tengo ni idea si voy a lograr así que ayúdame en esta travesía contando mis experiencias mi forma de vida los memes así que por favor acompáñanos en esta travesía no puedes suscribirte al canal o ver mi contenido y sin más que decir buen viaje a todos no puedes suscribirte al canal o ver mi contenido y la feliz vida al pc es decir nos vemos en el próximo video